Buenos días distinguidos jugadores de la Liga Medina y los jugadores de la Liga Ventura que dirige el distinguido FAO. En presencia de uno de los jugadores ejemplo, Willy, y del presidente de la Liga Medina, Juan Medina, que celebra sus 28 años. La Liga Medina ha sido un 5 de julio de 1986 y él ha querido celebrarlo humildemente. Independientemente del caso omiso que hayan hecho las autoridades deportivas, no importa el gran deseo de ustedes y de Medina de querer hacer este intercambio y que mañana se cierra con la entrega de los reconocimientos y trofeos a los más destacados a las 4 de la tarde en la Casa Cruz del Maestro. Aquí estamos, no hay que abundar mucho porque en la práctica lo que se quiere hacer es deporte y es deporte lo que ha hecho en 28 años Juan Medina, destacado dirigente deportivo, de manera que le damos de inmediato paso a él para que introduzca breves palabras. Muy buenos días, personalidades, comunicadores, periodistas que están con nosotros hoy aquí en Ester San José de Villa. Nosotros hoy nos sentimos orgullosos de que Dios nos haya dado el valor, la salud y el amor de hacer trabajo deportivo durante 28 años. Durante 28 años vengo dejando mi vida, mi salud y todo mi futuro en un terreno de juego, enseñando niños a beneficio del pueblo, la provincia y el mundo. Digo el mundo, ¿por qué? Porque hay ya jóvenes de nuestra organización que están firmados y están jugando pelota internacionalmente. Nosotros hoy nos sentimos orgullosos con tener a estos dirigentes deportivos como en la Liga Aventura, del Factor y les pedimos a Dios que nos siga dando el ánimo y el amor. Que con el ánimo y el amor se consigue todo y la salud. Les doy las mil gracias a las personas que han hecho, nos han puesto esos asuntos y se han interesado en mi invitación. Invité a algunas autoridades deportivas y hasta ahora no han hecho actos de presencia. Nosotros, en otro momento vamos a seguir hablando de esto, tenemos con nosotros a Willis, a Willis, que es nuestro entrenador de la Liga Deportiva Medina. A donde les quiero un fuerte aplauso para todos, un fuerte aplauso para todos, un fuerte aplauso para ellos. Amigos, aplausos, que hoy oyó nuestro llamado y aquí están con nosotros. Mañana vamos a seguir hablando, porque esta es una minuta, mañana vamos a seguir hablando en la Casa Club de Maestros. Ahí lo esperamos, a donde va a haber reconocimiento, trofeo y premiación para todos. Y los dirigentes que hayan participado con nosotros, también los dejo invitados como FAU, que tiene que estar seis altos de presencia a las cuatro en la Casa Club de Maestros. Que tengan un buen gusto. Bien. A la profesora que sigue ahí, para completar el videíto y luego subirlo. Vamos entonces a tener a Willis en la receptoría, a Blanco en el bate y yo en el piche. Que sigue el videíto ahí. Este hombre no me saca la pelota a mí. Tiene que ser original y nueva. No, 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 no. Simplemente yo la firmo, yo se la firmo, al final. Así es que vamos a ver. En la lomita no, que no la llego. Calentando, calentando. Calentando, calentando. Hoy su turba. Hacia abajo. Hoy con recta. Medina, tiene miedo. Tiene miedo Medina. Vuelve la sopoja. Medina, tiene miedo. Medina, tiene miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!